Esta mortadela de la que vamos a necesitar 50 gramos para hacer esos tallarines que además realizaremos en 9 minutos, en lo que dure este directo. 250 gramos de tallarines, 5 gramos de boletus secos, muy importante, luego explicaremos secos, y 3 boletus frescos, boletus frescos que también no tienen que ser así de enormes, pero es que estamos en una tienda donde las setas y los hongos son así, como todo. A lo grande. Espinacas frescas y unas poquitas, eso es, 300 mililitros de nata, 80 gramos de parmesano rallado, un diente de ajo, azafrán, hebras, sal y pimienta y aceite de oliva virgen extra. Hoy nos encontramos en Madrid, como ya hemos anunciado, estamos en una tienda, quizás la más exquisita de toda España, o una de tantas para que nadie se ofenda. Aquí se está celebrando en Gol Gourmet, en Madrid, en Ortega y Gassetto 85, la quincena de los productos italianos. Y aquí durante 15 días hay una persona, que se llama Enrica, y que está demostrando cómo sacarle el mayor rendimiento a la pasta. Da igual que sea corta, que sea larga, y siempre aderezada con productos, como no, italianos. Hoy hemos apostado, Enrica, buenas tardes, por esos tallarines con mortadela de Bolonia. Quiero presentaros primero, nuevamente, a Nicoletta Negrini, como he dicho, es la nieta de aquel italiano, que empezó a hacer aquella joya de la gastronomía, que es la mortadela de Bolonia. Cuéntanos, porque yo ya he anunciado antes que esta era la mortadela de las reinas. Claro lo es, porque a Bolonia, desde el año 1200, era así complicado hacer este tipo de embutido, que era la reina de los embutidos. ¿Y por qué se regalaba? Se regalaba cuando los señores de Boloña iban a visitar la corte europea de Inglaterra, de España, traerían esto, la mortadela de Boloña. Vamos a ver. Era la cosa más peligrosa, como el caviar. Qué bueno. Vamos a ver con esa mortadela qué hacen, Enrica. Te han dado ya el trozo que tienes que picar, ese trozo de mortadela, porque la mortadela la vamos a hacer en tacos. Que te den, por favor, un poquito más, porque yo quiero ver cómo se trocea. No la debemos pedir en lonchas, ¿debemos pedir una loncha gruesa de un par de centímetros? Bueno, sí, no, menos de un par de centímetros, es como medio centímetro es suficiente, porque lo taquito tengo que ser pequeñito, ¿no? Vale, pues la tenemos aquí, estamos viendo cómo la pica un poquito, ya la tenemos picada. Si acaso... Son gorditos, ¿eh? Es que la podemos tener un trozo más pequeño, ¿eh? Si acaso, vamos a... ya vemos cómo la estás cortando, ya la cogemos, la que tienes muy picadita, y la llevamos a la sartén. Vamos a ver ese sofrito, ¿no?, que vamos a preparar a partir de la mortadela. Una mortadela, que si es tan exquisita como esta, está hecha a partir del cerdo, ¿no? El gran suino padano de nominación de origen. Mira, vamos a contar la receta. Estamos viendo cómo sobre aceite y ajito, añadimos la mortadela muy finita. Claro, y luego vamos a añadir, después de esto... Los fungi que tú dices, los fungi porcini. Los fungi porcini, el seco y el fresco. Vamos a explicar la importancia de que tengamos champiñón seco o boleto seco. Exacto, ¿por qué? Porque el boleto seco o fungi porcini, como lo llamamos en Italia, cuando se seca, el sabor se queda muy intenso y por eso con muy pocos gramos, una vez que tú lo pones en agua templada y lo utiliza, lo tienes que limpiar muchas veces, ¿eh? No, no, si eres tan amable, vente aquí a ver cómo estamos cortando el seco, no, el fresco, ¿eh? Este es el fresco. Este es el fresco, ¿no? Que podemos utilizar. Compensamos. Vamos, exacto. Ya hemos echado los boletos o los fungi porcini que dice Nicoletta Negrini, los echamos y ahora vamos a dejar durante un ratito que esto se vaya haciendo, ¿verdad, Enrica? Vemos que eres generosa con los fungi porcini, con los champiñones. Bueno, porque a nosotros nos gustan los fungi porcini, ¿eh? Que estamos un poco generosos en esto, ¿no? A mí también me gusta mucho el sabor del champiñón y además ese truco de añadirle seco, que es más concentrado el sabor, me parece... Más concentrado el sabor, ¿eh? Este, sale fantástico. Se tiene que hacer en el risotto y fungi porcini también, ¿eh? Añadirle un poquito de fungi porcini seco. Gracias por ese secreto. Vamos a ver ahora, mientras se hace el sofrito, cómo picamos unas espinacas, ¿verdad, Enrica? Enrica es muy aseada, como tiene que ser todo cocinero, y va ahora mismo, en cuanto se ha limpiado el set, a hacer la espinaca troceadita. Vamos advirtiendo a nuestra generosa y gran audiencia que el agua está hirviendo ya y que cuando empieza a hacerse esta receta que pretendíamos hacer a tiempo real, el agua está ya hirviendo, pero vamos a poner la pasta, lo que son los tallarines, en el último minuto, porque eso se hace también muy poquito. Vemos cómo va el sofrito, al que vamos a añadir ya la nata. A Enrica le gustaría que estuviera a lo mejor un poquito más hecho, pero estas cosas de la tele son así. Añadimos la nata. Dime, Mercedes. Hoy cocinamos con Enrica y con Nicoleta, pero es que el lunes vamos a tener una cocinera muy particular que se llama Hermelinda. Nos ha invitado a su casa, es vecina de Roberto, y ha dicho que ella nos va también a sorprender en la cocina, porque ya sabes que estos días estamos invitando a las espectadoras y espectadores a cocinar con ellos y ella será nuestra próxima cocinera anónima. Pues estaremos tan atentos como estamos aquí a Nicoleta Negrini y a Enrica, ya esta receta de pasta. Ya nos queda simplemente echar la pasta en el agua. Atención, algo muy importante. La pasta cuando se hierva, en apenas un minuto, cuanto más fina mejor, no la pasaremos por el grifo para que no pierda el almidón, para que luego la salsa se adhiera perfectamente a la pasta, ¿vale? Porque hay quien una vez retira la pasta del agua hirviendo, la pasa por el frío y por el colador. Ahora vais a ver cómo hace, que ya te vamos a pedir, vamos a ver ya cómo hace Enrica para que esto quede estupendo. En nada, tendríamos que sacarlos ya, vamos a esperar medio minuto, y mientras os enseñamos otra joya de la naturaleza, de la gastronomía italiana, que es la mozzarella. ¡Qué rica! Y otro tipo de pasta. Mirad qué pana, ¿qué? ¿Esto se llama? Paccheri napoletani, es una pasta típica de Napoli. Sí, parezco como macarones, pero allí se llaman paccheri. Y estos son Iñocchetti Sardi, de la isla de Sardeña, la que tiene el mar muy bonito. ¡Qué bien! Ya estamos a punto de echar la pasta sobre la salsa. Ahí estamos, mirad, directamente, sin colador que valga. Y aprovechando incluso el juguito, ¿verdad? Del agua de cocción, esta es muy importante porque tiene almidón. Lo que hemos comentado antes. Para sembrar más la salsa. Vale, ¿dónde está ese plato que teníamos preparado? A ver, a ver, a ver, porque si no nos da tiempo a remover, lo voy a probar. Y así de paso no me quemo. Mirad, el plato que ya teníamos preparado está aquí, diciendo cómeme. Y con un tenedor, que lo hemos hecho hace cinco minutos, lo que pasa es que se ha pegado. Es lo que tiene la pasta, que se tiene que comer en el momento. ¿Queréis que? Sí, a mí me da miedo probar la auténtica, así que vamos a probar esta, a ver cómo nos queda. Uy, 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 ahí estamos. Bueno, y mientras tú pruebas esa pasta, que está seguro riquísima, recordamos que por supuesto el domingo cocinaremos tres recetas. Concha, gracias a Enrica y a Nicoleta. Ve probando este plato. Gracias.